...capacidades que tienen en sus países y sus organizaciones y en el marco de las agendas o estrategias digitales nacionales. Esperamos que los conocimientos y las sinergias adquiridas durante esta semana sean muy provechosos. Que lo aprendido contribuya a la creación y fortalecimiento de sus capacidades y que el intercambio de experiencias, metodologías y mejores prácticas les ayuden a volver a sus lugares de trabajo con herramientas sólidas que les permitan lograr éxito en esta nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, empresas y la sociedad social. Para lograr esto, contamos con destacados docentes quienes son ampliamente reconocidos en esta disciplina por sus conocimientos teóricos y gran experiencia técnica como es el caso del profesor Álvaro Garza. Esperamos, por tanto, que durante estas 40 horas académicas sus intereses sean atendidos y sus expectativas sean desplegadas. Muchas gracias.